En otros temas, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Dagoberto Rodríguez, calificó de irrespetuosos e injerencistas los comentarios del canciller de España, José Manuel García Margallo, quien dijo que no viajará a Cuba si no se reúne con los grupos de la contrarrevolución. El vicecanciller Rodríguez señala que sería de interés para la opinión pública saber si el canciller García Margallo ha recibido alguna invitación verbal u oficial para que visite Cuba o si cree que no le hace falta invitación. A Cuba nadie le ha invitado. El funcionario caribeño considera que García Margallo debería recordar que Cuba ya no es una colonia de su país ni ningún otro y ocuparse más de la profunda crisis económica y social que vive España y del enorme descontento que existe en esa sociedad donde casi el 40% de los jóvenes carece de empleo.